¡Adiós! 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 Luchar por lo que realmente necesitamos, yo creo que teníamos tiempo que no veíamos un movimiento como el que se está dando hoy y eso, queremos un país seguro, queremos un país libre, queremos un cambio en nuestro país. ¡Adiós! 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 ¡Y todos los niños de Paracas y de Venezuela! Hoy les toca a Caracas, hoy vengo a asumir un compromiso con Caracas, con todos los caraqueños. Piense como piense, porque quiero ser el presidente de todos, de todos los que viven en esta ciudad y sueguen una mejor Caracas.